¡Hola Limoncitas y Limoncitos! Soy Cindy, ¿cómo están? Espero que súper, súper bien. Bueno, el video de hoy es sobre una cosa que me tiene intrigada y que lo tenía que hacer. He esperado hacer este video. Ustedes no saben cuánto tiempo he querido hacer este. Viene siendo como que un experimento loco de esos que ven en internet. Este video se ha hecho viral y todo mundo lo está probando. Todos, todos. Entonces dije, yo no me puedo quedar atrás. Yo también tengo que comprobar si esto sirve o no sirve. Y esto es la famosa, bueno, utilizando tu base. Pero aquí lo chistoso y, bueno, curioso, y no sé qué pensar sobre eso, es que para aplicar tu base vas a usar de estos brasieres que vienen como con silicón. Ustedes los han visto, ¿verdad? Hay unos tipos brasieres que te pegas como tipo esto, pero esto es solamente como que para cubrir tu zona que no quieres que te vean. Cuando traes vestidos así muy escotados o que no puedes usar un brasier, pues venden estos. Cuando no quieres enseñar como que el brasier y quieres mostrar que o un súper escote o pues toda la espalda abierta que no te puedes poner un brasier común y corriente. Entonces estos son como que de silicón y se pegan a tu piel. Bien, entonces están probando, aplicándose la base con esto, según que esto es mejor que una Beauty Blender, pero la verdad que me tiene intrigada y no sé qué pensar. Yo siento que mejor lo usaría de como tipo abanico en vez de aplicarme, no sé, siento como que no le doy como que mucha confianza a esto para aplicarme a mi base, pero bueno, ahorita vamos a ver, hablan maravillas de esto. Ustedes me ven como que un poco rarita porque, o sea, van a decir, Cindy, o sea, no te terminaste de maquillar y si... ¡No! ¡Me caigo! ¡Ah! Casi me muero. Ah, van a decir, Cindy, te ves un poco rara y sí, me veo un poco rara o creo que muy, muy rara porque nada más traigo los ojos maquillados y la boca, entonces toda la cara me falta, pero pues tenía que comprobar esto. Y bueno, aquí les voy a mostrar. Yo tengo estos que son de silicón, estos de la marca Silicón, la marca, pues, Stylist, creo, ¿no? Hollywood Fashion Secrets es de esta marca. Y estas otras, estas las compré en Forever 21 porque no me acordaba que sí tenía unas en mi casa, entonces en Forever también las venden. Y esas me costaban $5.90, las otras que son como que el brasier, brasier, esos te cuestan como $20, creo, algo así. No son muy económicas. Y bueno, pues yo aquí tengo ya mi cosita, le voy a decir mi cosita. Traen como que un plástico acá atrás que se lo tienes que quitar y ahí viene el pegamento que se va a adherir a tu piel, tan solo si pudiera quitárselo. Creo que... ok. Wow, ok. ¡Ah! Entonces, aquí está. Según que con esto la base se aplica súper, súper padre. Vamos a ver. Voy a agarrar... Esta es una de mis bases que ahorita estoy súper, súper encantada. Y esta es Dermablend. Bien, esta marca me gusta porque me está... como que me hidrata súper bien la piel, pero, o sea, me da cobertura. Mi piel es seca, entonces para mí es difícil encontrar una base que me cubra, pero que no me deje la cara así como que... con mucha cobertura... así como que estoy como... que tuviera un pastel, una torta en la cara. Esta base me encanta. Bueno, ya me apliqué un poquito ahí. Voy a agarrar un poquito así con la esta y vamos a aplicar. Y bueno, este es el look final. Creo que está padre, está padre. Me gusta, pero no sé si la verdad lo voy a volver a usar. Déjenme saber lo que piensan si ustedes se atreverían a usar esto. Yo lo usaría más como abanico. Déjenme saber si ustedes lo van a usar, si ustedes lo van a probar o ni de locas lo van a usar. Déjenme saber también si quieren que haga la prueba de cuántas veces lo podemos usar o cualquier cosa que me quieran decir, déjenmelo saber en los comentarios. Y bueno, no olviden suscribirse al canal para que esta familia de limoncitas y limoncitos siga creciendo día a día. Gracias por seguirme también en mi segundo canal de Limoncitas Vlogs, donde pues les comparto muchas cosas de mi vida personal. Y bueno, pues me pueden seguir en mis redes sociales como Cindy Limón, en Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, en todos lados, en fin. Y bueno, eso es todo el video de hoy. Los quiero mucho y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.